Llegó la hora. Vamos a enfrentar a dos de los villanos más temibles de Marvel y DC Comics. En esta ocasión toca enfrentar a Thanos contra Darkseid. ¿Cuál de estos poderosísimos villanos será más poderoso? A continuación en Epic Versus. Veamos cuál es el origen de cada uno. Comencemos por Darkseid, príncipe de Apokolips. Al morir su padre maquinó un plan para acabar con su hermano Drax y así heredar el trono. Se casó con Sully y tuvo su primer hijo. Entonces la reina Egra mandó envenenar a Sully. En respuesta Darkseid ordenó matar a Egra y convertirse en el rey de Apokolips. Por otra parte, Thanos era el último hijo de una raza originaria del planeta Titán. Creció con un cuerpo enorme, no como el de sus congéneres, y eso le creó resentimiento y se obsesionó con el concepto de la muerte y el verdadero poder. Con el tiempo se hizo ambicioso y agresivo. Al final lo exiliaron del planeta Titán, aunque más tarde regresaría con su propio ejército y destruiría su propio planeta. Ambos son malvados, aunque en el caso de Darkseid él no considera que haga el mal, ya que para un dios no existe el bien y el mal. Thanos piensa que los fuertes siempre tienen la razón y punto. A Darkseid lo que le mueve es la búsqueda de la ecuación antivida, con la que podría controlar el albedrío, las voluntades e incluso la muerte de planetas enteros. Thanos quiere complacer a la muerte. Tuvo la oportunidad de ser su amante, por lo que ésta lo elige para que cause toda la destrucción y muerte que pueda en el universo. Ahora vayamos a sus habilidades y poderes. Darkseid es el más poderoso de los New Gods de Apokolips, con una estructura genética perfecta, que lo hace increíblemente longevo, para un humano sería inmortal, muy resistente al daño físico y enfermedades. Es la evolución en todos sus aspectos, un gran estratega y experto en combate cuerpo a cuerpo o a distancia. Puede leer mentes e incluso controlarlas, aunque con algunas limitaciones. Su fuerza, reflejos y velocidad son por naturaleza increíblemente superiores a los humanos. Recibió un aumento de poderes que le dotó del dominio del efecto Omega, una energía cósmica que lanza por sus ojos, y que puede dirigir hacia donde él quiera, causando que sea atomizado o teletransportado a otro lugar. Por su parte, Thanos no se queda atrás. Es el más poderoso del planeta Titán. Nació más grande que el resto y le dotó de más resistencia y fuerza. Posee factor curativo superacelerado, que lo hace casi invulnerable. Su lazo con la muerte le hace inmortal y le dota de poderes místicos con los que puede maldecir a sus enemigos. Su mente se enfoca en ser cada vez más fuerte y acabar con la vida. Tiene una fuerza, velocidad y agilidad exageradas. Incluso puede destruir un planeta de un puñetazo. Puede manipular la energía cósmica con la mente y lanzar rayos por las manos. Tiene habilidades telequinéticas y telepáticas. En cuanto a las debilidades, Darkseid es vulnerable al radión, una sustancia de origen desconocido. Puede ser herido por fuerzas extremas, como la de Superman o Doomsday. Además, su control mental solo funciona con gente débil. Thanos es considerado inmortal e invencible, pero esto no es así. El don de la inmortalidad se le fue retirado cuando fue derrotado en la Guerra del Infinito, con lo que un oponente lo suficientemente fuerte le puede causar daño incluso acabar con él. Se dice que su obsesión con la muerte es su mayor debilidad. Ambos son terriblemente poderosos y su mera presencia aterra a sus rivales. Pero, ¿qué pasaría si se enfrentasen? ¿Quién tiene ventaja ante su rival? Es muy difícil saber cuál es más poderoso, pero si el combate fuese con todo, pongamos que Thanos tiene el guantelete del infinito, tendría tanto poder que él ganaría. Pero tiene que ser una pelea de igual a igual, y en ese caso, el ganador sería... DarkSate DarkSate